Este bus intermunicipal que cubría la ruta Ibagué-Barranquilla sufrió un volcamiento en horas de la madrugada. El accidente se presentó en el sector del 20 de julio del corregimiento de San Rafael de Lebrija. Por fortuna no se registraron pérdidas humanas, solo hubo heridos. Los ocupantes fueron trasladados por una ambulancia a hospitales de los municipios de San Alberto y Sabana de Torres, donde reciben ahora atención médica. Las autoridades realizan las respectivas investigaciones de la causa de este accidente.